Ustedes en este su programa El Poder de Cancún, soy Jonathan Estrada y estoy en compañía de mi amigo y colega Gerardo García. ¿Cómo estás Gerardo? Bien Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio. Hoy le titulamos a este programa el Andrés Manuel, o sea el AMLO, que será a partir del 1 de diciembre, que es cuando va a rendir protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El sábado próximo, aunque bueno, ha venido operando como si lo fuera desde hace ya. Bueno, se reunió con las Fuerzas Armadas. O sea, nunca en la vida se había visto que un presidente electo se reuniera con las Fuerzas Armadas como si fuera ya investido como el comandante en jefe. Totalmente de acuerdo. Cuando no lo va a hacer hasta que tome protesta. Hasta que tome protesta, pero bueno, el gobierno de Peña Nieto ha claudicado desde… Desde la campaña casi. Desde la campaña y pues Andrés Manuel López Obrador ha tenido el control de muchas decisiones, muchas de ellas muy polémicas, ha tomado decisiones que además han influido en una baja en la economía, en indicadores económicos. Bueno, que son análisis y opiniones nada más, que yo tengo mis dudas de que realmente hayan influido sus decisiones en eso. Pues el dólar hoy está vendiéndose en ventanillas bancarias casi a 21 pesos. Sí, pero no necesariamente tiene que ser por las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Puede ser también por una negligencia en el manejo económico del final del sexenio de Peña Nieto. No necesariamente los indicadores… No necesariamente, pero sí puede ser por eso también. Pero a ver, los financieros que conocen un poco de esto… Claro, los expertos. Los expertos lo adjudican a decisiones que se han tomado declaraciones, no declaraciones, decisiones. Sí, sí, como lo del… La instalación del aeropuerto, el tema de las comisiones bancarias. Ha habido ya una fuga de capital, es muy importante. Eso es real, o sea, no estamos espantando con el petate del muerto. Eso es real. Es real en términos de análisis, porque realmente, tangiblemente, no hay nada que indique que realmente haya sido esa la cuestión. Bueno, este… Solo son los expertos quienes opinan al respecto. Pero bueno, pues porque si los capitales estaban aquí y se toman esas decisiones, se van. Pues digo, hay algo de lógica, ¿no? Podría ser. Digo, yo no soy experto tampoco, ¿no? Pero yo creo que… Pero es parte de lo que ha sucedido antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Que son decisiones a lo que me refiero. Son decisiones que ya se han tomado. El Tren Maya, la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, que impactará directamente en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, que nos va a impactar directamente. El uso de todos los fondos de promoción para la construcción del Tren Maya. Que si bien, digo, ya lo hemos platicado, es una decisión polémica y es un tren inviable económicamente, bueno, pues es algo que ya está decidido. ¿Y qué se va a hacer? Y que no nos va a traer más turistas, ¿eh? Pero yo, fíjate, yo he venido insistiendo, te acordarás, que el Andrés Manuel López Obrador que vemos ahora, desde antes de la campaña, durante la campaña, después de la elección y hasta dentro de dos, tres días más, o cuatro días más, porque creo que son cinco días los que faltan para su toma de protesta, no va a ser el mismo que va a ser, valga la expresión, a partir del primero de diciembre. Va a cambiar en muchos aspectos. Hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador magnánimo, benevolente, demasiado conciliador. Bueno. Perdona vidas, como el, para que lo entienda, este, el coloquial. Espérame, el veintiuno de marzo ya anunció que habrá una consulta para ver si se enjuican los presidentes, o sea. Sí, pero él en lo particular, él ya se vio magnánimo. Pues. Él en lo particular. Hasta cierto punto, sí. O sea, él ya levantó el dedo y no lo bajó. Bueno, yo creo que más bien lo bajó. No, no, lo levantó a favor de, de, de. Una consulta, ¿quién va a decir que no se, o sea, en las condiciones de país en las que, en las que estamos, este, con el tipo de consultas que se han hecho, las dos, sin ninguna, ningún profesionalismo, sin ningún rigor, este. Y, aparte, en las condiciones en las que está el pueblo, pues, lógicamente van a decir, pues, que se juzgue a los demonios. Lo que pasa es que tú lo estás viendo desde un lado técnico. Yo tengo mi propia opinión respecto a estas famosas consultas. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador no es tanto el hecho de que, de que quiera legalizar o legitimar las acciones que va a emprender, como la cancelación del aeropuerto y el Tren Maya, en este tipo de consultas. Yo creo que lo que él está haciendo es un ejercicio, vamos a llamarlo perverso, o lo voy a llamar perverso, de manipulación psicológica electoral, porque al ejercer este tipo de acciones, que él le llama de, 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 de democracia participativa, al ejercer este tipo de acciones, él está acostumbrando desde ya a la gente a responder una convocatoria de elección de voto o de acción de voto. Coincido contigo. En donde él les va a decir cuándo, a qué horas y por qué vas a votar. Y esto es algo que no se había visto, que además no está en contra de la ley, aunque tampoco la ley establece que esté dentro del margen de. Y de alguna forma u otra, por lo menos en Quintana Roo, va a repercutir en el próximo año, en las elecciones del próximo año, porque ya está el ejercicio de los morenistas, vamos a llamarle así, de convocar a la gente a salir a votar. Imagínate, con este ejercicio que se va, que va a continuar, o sea, van a tener un posicionamiento. A ver, una, una encuesta seria que se publica hoy en el periódico El Universal, que El Universal no se ha mostrado necesariamente tan crítico con Andrés Manuel, con el presidente electo, habla de ya, que ya perdió nueve puntos de aprobación. Sí, bueno, pero después de la consulta del aeropuerto, había ganado diez, o sea. No, 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 en este periodo. Él después de la consulta que hubo, para decidir si se quedaba o no la construcción del aeropuerto en Texcoco, subió diez puntos porcentuales en sus preferencias. Bajó ahora. Bajó nueve de. Bajó, según El Universal. Sí, claro. Según El Universal, según esa encuesta, como todas las encuestas, como la que tú puedes citar. O sea, pero sí hablamos, y sí hay, y sí se nota en las redes sociales, en las pláticas, sí se nota que hay un desgaste. Lógico que hay un desgaste. A ver, no ha empezado a gobernar. Pero él nunca ha dejado de hacer campaña. Pero es que no ha dejado, es que ese es el AMLO que vamos a ver a partir del primero de diciembre. Un presidente haciendo campaña constante. O sea. Porque todavía no se ha terminado de apoderar de todo el país. No, claro, y aparte va a ser un presidente con mucha dureza. Vienen elecciones en 2019, en algunos estados, ¿no? Quintana Roo es uno de ellos para cambiar los congresos. Ojo, ojo. El congreso en este caso. Pero, pero, y no podemos dejar pasar la carta que gobernadores del PAN, incluyendo, del PAN o PRD del Frente, incluyendo al gobernador Quintana Roo, Carlos Joaquín, que si bien no es panista, bueno, lo firma junto con los gobernadores, en las que le reclaman la intromisión, este, que denotarán, que se significarán con los delegados, los superdelegados. Y el tema de seguridad, ojo. Que yo considero que es una simulación por parte de estos gobernadores porque en las reuniones de la CONAGO no le reclaman nada. A ver, pero es que también no les había, no les había llegado un exhorto o una amenaza como la que llegó de Félix Salgado Macedonio de la desaparición de poderes. O sea, o sea, también. Sí, sí se había hablado de eso, pero, pero bueno, ¿quién es Félix Salgado Macedonio? Bueno, es el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, es un senador que habla en nombre de Morena y que te voy a decir una cosa. O sea, acuérdate que a él lo agarraron todo borracho en una motocicleta. Pero a ver, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos, o sea, es el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, no es un senador cualquiera, es un hombre con mucho poder y metido, incrustado en Morena. Sí, claro. Morena, o sea, estamos viendo cosas que, o sea, denotan que van a usar su poder porque lo tienen. No, claro, y lo están ejerciendo ya, lo están ejerciendo, el simple hecho de llevar efecto este tipo de consultas, que para algunos están fuera de la Constitución, para otros son totalmente ilegales, y para otros más, aunque son, este, podrían considerarse fuera de la Constitución, son permitidas porque es un derecho también constitucional de libre expresión y libre albedrío, porque al final de cuentas no tienen un término jurídico. Andrés Manuel nunca le ha dado ese término jurídico. No tienen vinculación. Ha sido una convocatoria de una consulta de Andrés Manuel López Obrador. No son vinculantes. Y, por lo tanto, no son vinculables, pero tampoco son ilegales. No, 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 no. Sin embargo, a él las ha utilizado, y de manera correcta, lo quiero puntualizar así, las ha utilizado como una forma de consultar él a la ciudadanía. Y eso la ciudadanía no lo ve mal tampoco. Por mucho que hayan bajado sus puntos porcentuales, hay un grupo, o mejor dicho, un sector muy amplio de la base social que no ve mal y no percibe mal lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo con las consultas ciudadanas. No coincido, él no lo está haciendo, yo creo que es más bien como lo dijiste hace rato, él no lo está haciendo para consultar a la ciudadanía, ni para validar sus decisiones. Esa es la otra parte. Es un tema, es una manipulación absoluta. Sin duda. Porque no está consultando. Sin duda. Es las decisiones que toma. Sí, porque ya las tomó. Ya las tomó, o sea. Pero el hecho de hacer este tipo de actividades que a la gente jamás se le había por lo menos considerado de alguna forma, sea tramposa o no la forma o el fondo del asunto, el hecho le ha ganado también de alguna forma mantener esta actividad constante que pudo haber perdido en estos cinco meses que quedó como presidente electo. O sea, él tiene 30 millones de votos, llegó con 30 millones de votos y en la elección, en la consulta del Tren Maya, del Naim, votó un millón de personas. Sí. O sea, y no tengo los números exactos de la consulta de ella. Porque no utilizó a las instituciones de gobierno para esto. Es decir, no utilizó al INE, no utilizó al Senado de la República o al Congreso en general. O sea, es decir, hay que ser honestos. Cuando tú utilizas un aparato de Estado, como en este caso, digo, aunque está descentralizado y todo lo que quieras, como es en este caso el INE, para llevar efecto un sondé, una votación, un plesbiscito, lo que le quieras llamar, obviamente la participación puede ser mayor. Pero cuando tú, Gerardo García, utilizas a tus seguidores, a tu gente y pones módulos en diferentes partes, pues obviamente la convocatoria puede ser mucho más reducida. Pero no veo que la respuesta ciudadana haya sido como lo que sí tuvo en la elección. O sea, en la elección hubo un voto mayor. Pero en marketing sí le ha funcionado. Pues yo creo que sí en alguna parte, no en otra, ha preocupado mucho a los mercados, ha preocupado mucho al sector social. Mucho. Es un presidente que a partir del primero de diciembre va a polarizar aún más al país. Sí, claro, por supuesto. O sea, es la historia ya de los buenos y los malos y de los fifís y los… Pero son riesgos que está corriendo. Pues sí, y es un riesgo que estamos también nosotros tomando como país y como ciudadanos de este país. Pues sí, pero… Votaron, ganó. Votaron, ganó. Ganó la mayoría. Ganó la mayoría. No, sin que no. Yo no creo que todo esté tan mal. O sea, hay cosas que realmente sí me ponen a pensar mucho de qué es lo que realmente… Realmente, en este caso, por ejemplo, lo de la consulta, yo lo empecé a pensar, dije, a ver, el trasfondo no puede ser realmente legitimar un Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Porque es una decisión ya tomada ciertamente. No le veo mal que por mucho que sea una decisión tomada, consultes a la gente a ver si la gente está de acuerdo o no. Bueno, no le veo mal eso, pero si somos realistas, de la manera como bien describes que se lleva efecto esta consulta, pues obviamente no es exactamente una manera de poder legitimar el Tren Maya. Si tú le preguntas… Es un ejercicio político electoral que tiene un fin a futuro. A ver, si tú le preguntas a todos los empleados, toda la gente que ve del turismo en México, en México completo, y les dices, a ver, vamos a hacer el Tren Maya, pero ya no va a haber fondos para la promoción turística y olvídense de los millones de… No lo entiende la gente. No, lo va a sentir, eso es lo peor. Probablemente. No, no probablemente. Mira, y es un tema muy polémico y te lo voy a explicar porque desde mi punto de vista tú eres más especialista en este tema. Pero desde mi perspectiva, los fondos para la promoción turística están considerados desde hace muchos años como una caja chica del presidente y gobernadores en turno. Realmente no existe una promoción como tal a nivel internacional de destinos como Cancún que sea tangible. Y te lo digo, yo he viajado por el mundo, yo no veo promoción de Cancún. Mira, yo he visto espectaculares en Nueva York, he visto en todo Estados Unidos. Yo he ido a Nueva York, yo he ido a diferentes partes. No te ha tocado, he visto… ¿Cómo no te ha tocado? Pues si una promoción debe ser tangible y constante. Bueno, tan es tangible y constante. Va a ir Gerardo García y póngale lo que es espectacular, no puede ser así. Es tan tangible y constante que pasamos del lugar número 15 en llegadas de distancia. Eso no tiene nada que ver. ¿Es por promoción? No, pero no necesariamente por la promoción de esa forma. Es la promoción. Solamente es la promoción. Pero está comprobado. Es más, en la propia campaña electoral del 2016, donde Carlos Joaquín era candidato, él mismo y los mismos hoteleros, acuérdate, Carlos Gózelín, exigieron que se rindieran cuentas de dónde había quedado el dinero de la promoción turística. Más de 400 millones, si no me equivoco, algo así, de pesos, que no aparecen y aparecerán. Eso puede estar de acuerdo. Y eso está en todos los consejos de promoción turística de todo el país. A ver, los 7 mil millones de pesos que recibió el CPTM, bueno, menos, poco menos, se utilizaron en gran medida y eso sí puede estar seguro, porque lo conozco perfectamente y conozco los medios y conozco las agencias que trabajan en eso, en un trabajo de promoción, de relaciones públicas, de manejo de crisis. O sea, hemos tenido el crecimiento turístico que hemos tenido en este país fenomenal en el momento más difícil de percepción negativa por el tema de la inseguridad. Entonces, yo creo que es un gran error, nos va a afectar absolutamente. Probablemente, yo digo, yo no soy experto en eso, ¿no? A ver, bueno, ahora, o sea, están quitándole los fondos, están desapareciendo, van a liquidar el Consejo de Promoción Turística de México, lo van a acabar. Ahora, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ha mostrado que hoy te puede decir una cosa y mañana puede decir o hacer otra. ¿Cuál? O sea, ha mostrado eso y nos vayamos muy lejos, tantas cosas que le atañen, por ejemplo, el tema de este tema de que no iba a perdonar a los presidentes y a la mera ahora los está perdonando. O sea, este tipo de acciones. ¿Pero ya dijo que no los va a perdonar? Él no ha dicho que no los va a perdonar, él dijo que va a consultar. A ver, la consulta hay. Ah, bueno, pero de aquí al 21 de marzo, ¿tú cómo no sabes si el gobierno de los Estados Unidos no ya detuvo a Felipe Calderón o alguno de ellos por el caso del Chapo Guzmán? Que no, ese tema no es cualquier cosa, es un tema muy delicado. Pero no. Y ya se habló incluso de que se le va a solicitar a Interpol que haga detenciones de funcionarios o ex funcionarios federales. Primero tienen que probar las cosas, ¿no? Pero acuérdate que en temas de narcotráfico, con una simple acusación de un narcotraficante donde señale que tú participaste con ellos, eso es más que suficiente para que haya una detención. No lo sé si vaya a suceder en este caso, pero bueno. Lo dicen los penalistas. Pero pues de aquí al 21 de marzo, o sea. De aquí al 21 de marzo. Él no va a, o sea, él puede decir, yo no voy a meter a la casa de la Peña Nieto, pero a lo mejor Trump sí. Oye, o va a decir, o va a decir, la gente me lo está pidiendo, que eso es lo que está O también, o también puede ser ese escenario. Es un circo romano. Por eso. Pero un circo romano siempre lo hemos tenido en este país. Presidentes de la República que siempre nos han engañado y nos han timado. No es nada nuevo, es un estilo diferente quizás. Quizás a lo mejor nos han vendido, o nos ha vendido también Andrés Manuel López Obrador, sus banderitas de esperanza. Pero yo creo que no hay, no todo está tan mal. Ciertamente algunas cosas están cambiando de forma y el fondo puede hacer el mismo. Eso es precisamente de lo que se trata, de que nosotros podamos percibir qué es lo que realmente va a cambiar y qué es lo que realmente no. Yo tampoco creo que todo está, todo es negativo, ni hay que verlo. O sea, lo que sí me queda claro es que no hay aquella idea de vamos a darle el beneficio de la duda, por una razón, porque ya ha venido gobernando desde hace cinco meses. Sí, claro. O sea, él ya mostró su estilo. Por eso el AMLO que vamos a ver a partir del 1 de diciembre va a ser quizás la única diferencia es que va a ser todavía más poderoso. Sí, mi pregunta es esa, y ahí sí yo me sigo haciendo esa pregunta. Mi pregunta es esa, ¿será realmente el mismo Andrés Manuel López Obrador que hemos visto en estos cinco meses, será el mismo después del 1 de diciembre? Yo tengo un halo de incredulidad al respecto. Yo creo que no. Yo creo que va a dar más sorpresas. Yo creo que va a dar más bandazos. Y esos bandazos no necesariamente van a ser para perjudicar al país. Puede ser que sí, pero digo, no necesariamente. O sea, desde esa perspectiva lo veo yo. Y qué bueno que tengas esperanza, y yo también tengo esperanza, la verdad. O sea, pero al final de cuentas yo no quiero que le vaya mal a México. Sí, digo, yo no creo que él vaya a dejar por afuera la promoción turística del país. Sí la va a dejar. No, no, no. Ya lo anunció. No, él anunció que va a terminar con los consejos de promoción turística. Luis Alegre, el diputado presidente de la Comisión de Turismo, quintanarruense, ya dijo, los fondos para promoción van a salir del ramo 21. El ramo 21 es el presupuesto de la federación, el destinado al sector turismo. Estamos, para este año se presupuestaron 3.700 millones, 3.717 millones. Que está trabajando fuerte Luis Alegre para que suba el presupuesto. Pero es que le van a bajar un 30%. Y de ahí, de ahí no había un fondo de dinero para promoción porque el 70% de eso se iba para gasto corriente, para pago de empleados, para operación de… Que es donde se supone que va a haber reducciones. Pero es que tiene, la sector trabaja con 3.000 empleados. O sea, y ahora van a dedicarse a la promoción. No están ahí los especialistas, vas a tener que correr a todos los empleados del CPTM. Fonatur no tiene dinero para el mantenimiento. Ya anunció Fonatur, ya se sabe en Fonatur, ya lo ha dicho en reuniones el próximo… Pero acuérdate que se destinan 500.000 millones de pesos a la corrupción. Entonces, a lo mejor de ahí van a agarrar de ese ahorro. No se destinan. O sea, bueno, se desvían. No, no, bueno, o sea, ya no alcanza, no alcanza y por supuesto el 30% que le quiten al ramo 21, pues menos. Entonces, nos vamos a caer sin fondos de promoción. Eso me preocupa. Esos son los datos duros que tenemos ahora y coincido plenamente contigo en esa preocupación y en esa visión. Pero yo todavía creo en Santa Claus. No, no significa, ojo, no significa, por ejemplo, yo no estoy cuestionando, yo creo que Luis Alegre hace bien en advertirlo. Y creo que Luis Alegre va a tener una tarea grandísima, porque es muy difícil, porque va a tener el que trabajar con los empresarios principalmente… Que ya lo está haciendo además. Pero todos están a punto de ampararse. El CPTM es una entidad pública y privada, o sea, participa la IP. Entonces, es muy delicado lo que está pasando en ese tema. Y en otros, yo me refiero a ese en específico porque nos impacta como Quintana Roo, como el Caribe mexicano, como una entidad cuya economía depende casi exclusivamente del turismo. A eso me refiero. Podemos hablar de mil y otras cosas, ¿eh? Sí, bueno, al menos no es el Andrés Manuel Obrador que decían en el 2006, en el 2012, y todavía algunos lo dijeron en esta campaña, que iba a nacionalizar la banca, nacionalizar las empresas de gobierno, en fin, que iba a hacer cosas socialistas que iban a darle un rumbo distinto al país, pero en deterioro, ¿no? No, no, no. No estamos viendo ese escenario. No estamos viendo eso, no. Y, por ejemplo, mira, el tema de las comisiones bancarias es debatible, porque yo sí creo que hay un exceso de los bancos en el cobro de comisiones. Claro. Sí creo que se tienen que regular, sí lo creo. Aquí no es cierto que el mercado las regula porque ellos manejan el mercado, es casi un monopolio. O sea, no es que la competencia haga que tú estés en tal banco y la comisión sea del 5 y en tal banco la comisión de 20, casi todos los bancos tienen las mismas comisiones. Muy similares, sí. Son muy similares, entonces ahí el mercado no está regulando, no está funcionando como funcionan los mercados, porque es un… Claro. O sea, porque no hay de más. Entonces, eso está bien, desaparecerlas y hacerlas de la manera en la que se hizo fue muy dura. O sea, eso me queda claro, fue también una amenaza. Una manera de qué AMLO vamos a ver, pues quizá un AMLO que sea muy claro. Yo nada más quiero ver quién va a ser el guapo que se le va a poner enfrente. Sí, por eso te decía que eso de la carta de los gobernadores panistas es una simulación, es un… y hasta puedo creer que es una línea partidista que tuvieron que cumplir, ¿no? Pues sí, pero… Eso quiero pensar, porque de otra manera lo hubieran hecho en una reunión de la CONAGO y de una manera contundente, no como una simple expresión pública en una carta que no tiene realmente gran relevancia, más que como un golpe mediático. Sí, definitivamente. Yo quisiera ver que uno a uno esos gobernadores que firmaron se lancen al ruedo a hacer declaraciones y acciones concretas en pro de defender eso que llaman… Bueno, yo creo que sí se sienten amenazados, se sienten con mucha claridad de que van a tener tiempos difíciles. En el caso de Quintana Roo, si bien está funcionando el tema del mando único con Mara Lezama, con la alcaldesa de Cancún… Pues yo no veo que funcione. Bueno, no, o sea, se implementó pues y se determinó, de hecho apenas se va a votar en Cabildo y se va a aprobar. Sí, sí, sí. Pero la posición que tiene Laura Beristán en solidaridad y la posición que tiene Maribel Villegas en el Senado es de abierta confrontación. Y no dudo que cada vez más Morena, lo que haya de Morena en Quintana Roo, que tampoco es mucho, pero hay. Sí, lo que hay más son seguidores, ¿no? O sea, como sucedía con el PAN-PRD, o sea, realmente ganaban campañas. Por eso, como ha sucedido en muchos casos de partidos de oposición al PRI, ¿no? Que no tenían precisamente una gran estructura, pero que la inercia antipriista generaba, obviamente, el fortalecimiento de sus votos, ¿no? No, definitivamente. Entonces, yo sí veo que va a haber un endurecimiento de la cuestión política. Mira, yo creo que a Quintana Roo no le va a ir mal si el gobernador en turno, Carlos Joaquín González, empieza a actuar o sigue actuando, vamos a decirle así, en pro de los intereses de sus gobernantes, de sus gobernados, perdón, en pro de los programas sociales, que además ya es un hecho que va a implementar el nuevo gobierno de la República con Andrés Manuel López Obrador, y se olvida de su compromiso político-electoral con el PAN y el PRD. Él es el gobernador ya. Pero a ver... O sea, él es el gobernador y él debe buscar siempre... Eso espero que sí. ...como prioridad las acciones de gobierno y su relación con el presidente de la República. Pero a ver, él sabe perfectamente, y tú lo sabes perfectamente, que si pierde el Congreso, su gobierno va a ser muy difícil. Yo creo que ya es difícil y ha sido desde un principio. Yo creo que Carlos Joaquín está en una posición privilegiada. Lo único que tiene que hacer es romper sus compromisos que ya cumplió además con PAN-PRD. Los ha ido rompiendo, ¿no? Sí, por eso. Pero romperos en lo absoluto, ¿no? Porque todavía Alberto Capella supongo que es uno de sus compromisos más. Supongo, no sé. Tiene que fijarse específicamente en su función como gobernador, porque ya lo es. Y dejar de pensar en su sucesor, en su Congreso. O sea... Yo no lo veo pensando en su sucesor, pero sí creo que debe estar preocupado por su Congreso. Pero no debería de, porque él es ya el gobernador y él ya es el titular del poder ejecutivo en un país republicano, en un estado republicano, en donde mientras él haga bien sus funciones como gobernador, no tendría que... Estamos hablando del mismo país que va a empezar el sábado, donde el federalismo se acabó y regresó al centralismo. Sí, mira, es que si Carlos Joaquín está haciendo las cosas bien, no le tiene que preocupar el Congreso. Ah, bien, no me quedo. Bueno... A eso me refiero. Ok. En síntesis. Ok, estoy de acuerdo. Pero políticamente... Pero, ¿a quiénes sí le está preocupando? A los que están a su alrededor, a los que lo quieren empujar a una controversia, a una lucha electoral que no le conviene. No le conviene, ni le conviene a nadie. Y ni le conviene a Quintana Roo, porque el momento en que un gobernador se pone a pensar en temas electorales, en que si el Congreso va a estar de mi lado o no, en que si gana PAN, PRD, PRI o PAN o lo que sea, en ese momento deja de pensar como estadista, como administrador... Estoy de acuerdo. Y como, obviamente, gobernador. Estoy de acuerdo, pero también no podemos sustraernos de que vamos a tener un presidente en campaña, y que es un presidente que va a querer todo el tiempo controlar todo el país, todo. Pero, como tú dijiste bien hace un rato, yo quise ver quién es el guapo que se le pone al fondo. Ah, no, 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 no. Entonces, conociendo la dimensión, el tamaño, la fuerza que tiene Andrés Manuel López Obrador ahora, y que no se va a debilitar de aquí a las elecciones de 2019, pues si yo fuera Carlos Joaquín, pues yo no me meto. Así de simple, no me meto. Yo hago mi función. Te repito, él es ya gobernador. Él ya pasó a la historia como uno más de los gobernadores de Quintana Roo en esta historia joven de este estado. ya no tiene por qué confrontarse con nada ni con nadie. Eso estoy de acuerdo, pero la política también obedece a otras. Sí, por eso yo creo que él debe hacer un acto de conciencia propia, sin escuchar asesores, seguidores, aliados, amigos, cuates, familiares, que seguramente son los que influyen de alguna manera en un gobernador. Y él debe pensar, a ver, espérame, pues yo ya soy gobernador. Yo puedo hacer bien las cosas. A ver, voy a tomar, voy a sentarme con el delegado, con Andrés Manuel, con quien me quieran poner, pero a mí lo que me importa es que fluya los recursos para que la gente esté bien y que entonces en un futuro, cuando yo deje mi gobierno, la gente diga, este gobernador no se peleó con aquel porque no le importaba si ganaba Moreno o perdía, sino que lo que le importaba era que el recurso para la cuestión social le llegara a la gente. Y entonces la gente está contenta porque la gente lo que quiere es comer, quiere vestir y quiere que sus hijos vayan a la escuela. Eso es la prioridad. Es la prioridad. Así de sencillo. Sí, nosotros estamos en un análisis un poquito más… Pero, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Si un Estado se dedica a una industria que va a ser afectada por las decisiones presidenciales, pues tiene que preocuparse. Y ahí sí él tiene que luchar. Ahí sí él tiene que luchar como gobernador para que las cosas no sucedan así. Es decir, para que no le afecte una adición de esta índole a la promoción turística. Eso es muy importante. Concluyamos ahí. Concluyamos ahí. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Y por supuesto, gracias a usted por permitirnos llegar hasta donde nos esté viendo, aquí y en El Poder de Cancún. Desde Cancún Channel. Hasta pronto. Y a nosotros nos gusta informar. ¿Qué tal?